como están mis queridos suscriptores les saluda carlos tinoco un placer saludarlo a todos ustedes pero eso sí vengo con unas noticias de hoy en día aquí lo que está sucediendo en el vallenato que realmente el comandante Emilio Oviedo demostró su cara la cara que mostraban en la novela así que te darás cuenta que él había entregado su apoyo a Luchito Daza y a Gaby Julio así que quédate en este vídeo y te darás cuenta de las noticias los audios que vienen por favor Luchito Daza yo con usted no quiero y no tengo por qué tener polémica estoy muy extrañado con todos los audios que me han mandado maestro yo le voy a decir algo a usted a usted le queda difícil que pise donde yo he pisado como artista bueno después que el maestro Emilio Oviedo respaldó el proyecto de Luchito Daza con Gaby Julio esa unión nueva en el vallenato él se retiró porque estaba la pandemia en su apogeo bueno lo siento bienvenido a este proyecto en manos suyas queda esta responsabilidad y yo le pido a todo el público más del vallenato que respalde este proyecto que yo también hago parte de esto yo me retiro con un tiempo mientras baja la pandemia porque yo me voy a cuidar pero resulta que Gaby Julio grabó una canción con Emilio Oviedo pero Gaby Julio como que le estaba diciendo que que la sacaran desde el año pasado caso tal que no lo habían sacado y Gaby Julio pagó el resto de plata y todo lo que se debía bueno muchachos que le parece se da cuenta que él estaba apoyando esa unión pero resulta que Gaby Julio sacó la canción hace unos días y realmente al maestro Emilio Oviedo le prohibió a Gaby Julio que saliera el acordeonero porque el acordeonero era él y él era el que tenía que salir gracias te doy mi amor por perdonarme tantas desilusiones caso tal de que Emilio Oviedo no salió ni Luchito Daza después que puso un billetico para poder terminar de pagar la producción para que pudieran entregar el vídeo y resulta que se fueron a polémica en un grupo donde están varios cantantes y te darás cuenta la verdadera cara de Emilio Oviedo vamos con Gaby Julio y te darás cuenta de dónde viene toda la polémica maestro yo le voy a decir algo a usted con el respeto que usted merece yo no mandé esto aquí al grupo este para que usted venga a generar polémica y nada por el estilo porque yo le guardo respeto a usted y lo sigo apreciando a usted pero ya que usted toca el tema yo le voy a decir a todo el mundo como son las cosas en estudio de grabación nos gastamos 800 mil pesos porque Rolando Ochoa de a 50 mil pesos que tiene las horas de grabación se las dejó a 25 nos gastamos 16 horas de grabación a 50 mil pesos son 800 mil pesos se pagó 400 mil pesos no fue que Rolando regaló no Rolando le rebajó a 25 mil pesos las horas diga las cosas como son entre los vídeos y las dos canciones que grabamos donde Rolando Ochoa y los vídeos que yo me gasté 3 millones yo yo maestro yo me gasté 3 millones de pesos en el vídeo de la manteiga colorada y este vídeo que acaba de salir si me entiende no diga las cosas como son usted lo único que consiguió fueron 800 mil pesos con tres saludos uno que le enviaron de 400 mil pesos y dos de a 200 mil pesos yo los saludos que conseguí mío fueron de a millón de pesos porque usted con 60 años de vida artística no tiene relaciones para que le paguen un saludo de un millón de pesos eso fue lo que me dio a demostrar a mí si me entiende modestia aparte gracias a Dios yo tengo gente en Venezuela que me colabora se gastaron 5 millones 200 mil pesos en las dos canciones yo tengo todas las cuentas ahí maestro y cuando quiera nos sentamos y usted sabe que eso se gastó o llame a Fernando Andrade y pregúntele cuánto cobró él por los dos vídeos por el de la manteiga colorada y por este y de los 5 millones 200 usted puso 800 mil pesos o sea yo no debía de estar haciendo esta nota de voz pero la estoy haciendo porque como usted arma un problema entonces resulta y pasa que usted mismo está de acuerdo en que yo me vaya con Luchito Daza porque a usted no lo dejan trabajar esa es la verdad y yo si necesito trabajar maestro si me entiende entonces usted mismo está de acuerdo se saca el video tal entonces usted quiere porque se debían 500 mil pesos todavía de la canción del video por eso el video no nos lo habían entregado y yo desde marzo le estoy diciendo que saquemos la canción que saquemos la canción y usted decía que no ¿sabes por qué maestro? porque usted es duro a usted no le gusta poner plata usted lo único que quiere estar poniendo es el nombre y es socio y es socio ese es el problema si me entiende eso es lo que está pasando sepan la verdad que eso es lo que está pasando así de sencillo maestro yo tengo todas las cuentas ahí Luchito Daza le pagó a Fernando Andrade los 500 mil pesos para que Fernando me entregara el video para él salir en las tomas lógicamente Luchito Daza no va a pagar 500 mil pesos que se debe para que salga usted además ya usted no anda conmigo igualito ahí se le iba a dar el crédito el crédito se le dio maestro si es que yo en ningún momento le he negado el crédito como se lo dije la última vez que hablamos le dije maestro eso es suyo ahí va a aparecer su crédito usted agarre esa canción y mande la paz va simple Dios permite y la canción sea un éxito la regalia le van a llegar a usted maestro si en ningún momento yo le he negado ese crédito a usted pero yo no puedo salir con usted en un video maestro si usted no está trabajando conmigo porque eso es confundir a la gente la gente sabe que yo ando con Luchito Daza ya o sea y eso no se lo pude hacer entender yo a usted Luchito Daza en su buena fe lo llamó también y usted le dijo claro y raspado a Luchito Daza que no que porque usted no lo iba a suplantar a nadie entonces como esa vaina es mía maestro oígalo bien es mía yo saqué mi vaina y puse un teclado de un acordeón esa no es la mano ni siquiera de Luchito Daza esa es la mano de Víctor Campo el sobrino del acordeonero del churo que me hizo el favor de hacer eso oiga entonces usted está molesto conmigo escúchenme todos por aquí Emilio Oviedo hoy en día está molesto conmigo porque yo le dije egoísta ¿cómo se llama esa actitud que la tomaba ahí? ¿cómo se llama? ¿egoísmo? eso no tiene otro nombre maestro y me duele que estas cosas estén pasando porque yo a usted lo respeto y lo aprecio mucho bueno tiene algo de lógica lo que dice el cantante Gaby Julio ahora escuchemos el audio del maestro Emilio Oviedo como ofende y trata mal a un artista que no es nuevo lleva varios años tratando de salir adelante pero escucha esto y te darás cuenta la verdadera cara del maestro Emilio Oviedo vea discúlpenme la gente del grupo les habla Emilio Oviedo nuevamente yo no tengo por qué polemizar en este grupo porque yo solamente soy un integrante del grupo pero usted ha tomado este grupo para hacer su publicidad y para hacer sus cuentas acomodadas sea serio que usted no es nada usted no es nadie ni va a ser nadie porque ya lo dijo con su proceder yo merezco respeto señor déjese estar sacando cuentas acomodadas yo no voy a polemizar con usted usted un tipo desagradecido eso sí le puedo decir yo que he desagradecido porque yo lo que he hecho por usted son cosas buenas entonces hágame el favor no me escriba más a mí por este grupo no sea tan bobo oye que yo tengo un nombre muy grande yo saqué a Diomede a Rafael Orozco a Beto Zabaleta a Fari Ortiz a Jorge Oñate a Eduard Morelos y usted no es nada no le pisa ni los talones a ninguno de esos oye mejor cállese la boca que yo también tengo la lengua mala de ese está haciendo cuentas acomodadas de que 805 millones hablando de nada y usted no tiene ni con qué comer para ir a hablar de 5 millones cierto mi gente eso realmente para mí no es algo nuevo porque realmente ya yo había escuchado historia del maestro Emilio Oviedo y si el maestro Emilio Oviedo fuera grande pero realmente él habla de que él descubrió a Diomedes y que el que realmente descubrió a Diomedes fue Náfer Durán porque él nunca grabó con Diomedes Díaz y le muestro este audio de Diomedes para que se den cuenta de que él nunca grabó con Diomedes Díaz sino con Náfer Durán oye que así que pero se dice dice Emilio Oviedo que el tema este el chanchullito lo grabó él y no Náfer Durán no 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 que yo recuerdo eso fue Náferito así que Oviedo mi respeto para él él fue dirigiendo pero él se fue y cuando regresó a la tarde ya el hombre tenía carátula ahora escuchemos la reacción de Náfer Durán bueno pues yo le voy a decir algo hace tiempo que me vienen diciendo eso pero yo no creo que Emilio se haya puesto a decir eso a mí me lo dijo a mí me lo dijo claro bueno entonces qué garantía busca él con decir eso será defraudarme amigo ahora escuchemos a Luchito Daza y que realmente Emilio Oviedo se ofende por las palabras que él le dice porque lo trató de viejo pero quédate en este audio para que escuchen lo que realmente está pasando en el Vallenado muy buenas tardes amigos para todos los colegas de aquí del grupo estoy muy extrañado con todos los audios que me han mandado de una eminencia de la música como lo es el maestro Emilio Oviedo al momento de yo unirme con Gaby la primera persona que me dio el respaldo para la unión fue el maestro Emilio Oviedo y supuestamente quedó en apoyarnos pero estoy totalmente de acuerdo con Gaby que es muy egoísta es muy egoísta en realidad yo no me des vivo maestro quiero que escuche este audio con todo el respeto que usted se merece porque usted es una gloria de la música yo lo respeto mucho y así como usted ha hecho música yo también he hecho música y así como usted tiene nombre sépase que yo también tengo un nombre a nivel internacional entonces esto se trata aparte de respeto de ser coherente y de ser un poco consecuente con lo que uno expresa y con lo que uno dice al momento yo unirme con el Gaby usted es una persona que a mí personalmente en su oficina me dijo que los toques que le iban a salir a ustedes que no los iba a dar nosotros en fin pura falacia según estoy viendo yo hablé con usted yo le propuse si le dije maestro cuánta plata invirtió usted en este me dijo que eso no se trataba de plata ni nada maestro al momento de usted de salir en una en una carátula en un video con Gaby que hace maestro confundir a la gente aunque usted no tenga presente algo yo tengo muchísimos seguidores así como los tiene usted que usted tiene 60 70 años está en la música yo de pronto tengo un poco menos pero yo también tengo seguidores que me siguen que están pendientes de cualquier paso que doy musicalmente y ya muchos me han llamado que por qué yo no salí con Gaby y entonces a cada uno me toca explicarle que fue usted que no quiso maestro le voy a le voy a hacer le voy a abreviar algo y de pronto ya usted por su edad de pronto no alcance a entenderme lo que yo trato de decir discúlpeme que sea así pero pero en realidad estas son cosas que a uno lo molestan como músico porque yo a Dios me dio inicio en el año 2009 le grabé un CD enterito para discos fuentes y un mes antes de salir el CD nosotros en Venezuela tuvimos una discusión y decidimos dejar la agrupación quieta y yo había invertido cuidado y más de 30 millones de pesos igual que él y que hizo él me devolvió la plata pero yo le dejé mi acordeón y ahí salió en la caráctula Gustavo García yo grabé todo ese CD yo lo hubiera dañado por lo menos lo hubiera hecho perder doble si yo hubiese tenido ese corazón noble y eran 14 canciones no era un solo tema que nadie sabe que va a pasar con este tema pero era un CD completo y a mí el corazón no me dio con todo lo que me hizo él a mí en Venezuela el corazón a mí no me dio para hacerlo dañar un CD completo maestro entonces yo sí me acerqué donde usted pero no a proponerle plata porque yo no me desvivo en suplantar otro yo tengo mi catálogo musical así como lo tiene usted y yo tengo mi nombre vuelvo y le repito así como lo tiene usted para mí no es fácil tampoco decir que ahí toco yo sin que la gente sepa que ahí no toco es para no confundir a la gente porque nosotros estamos empezando en el grupo a crear una imagen a crear una expectativa y no creo conveniente que usted salga y entonces va a decir la gente ajá y Gaby con quien anda con Luchito o con Emilio Viedo eso se llama confundir a la gente y lo que dice Gaby maestro si usted es un egoísta usted es un egoísta completo porque ya usted no hace parte de la agrupación y está en una tónica totalmente que no me parece usted ha grabado 60, 70 CD y por un solo tema usted está poniendo tanta traba a mí no me parece ahí de todas maneras Gaby aunque a mí no me gustó le soy sincero maestro a mí no me gustó su actitud le soy sincero a mí no me gustó su actitud gracias a Dios ya lo que fue pero vuelvo y le repito ese disco maestro lo que invirtió ahí está la plata yo se la entregué a Fernando Andrade 500 mil pesos y ni siquiera salía en el video y usted está peleando los créditos a mí los créditos maestro tenga la plena seguridad que es lo que menos me interesa el menos crédito no a mí me interesa es no confundir a la gente porque eso lo que hace es confundir a la gente bueno le dejo por aquí esta nota y con mucho respeto maestro no tengo nada en contra suya simplemente que usted está en una posición que realmente no me parece la de un tipo que tenga 60 70 años está en la música un respeto para usted y para todos un abrazo ahora viene ahora viene la respuesta del maestro Emilio Oviedo y te darás cuenta cómo trata Luchito Daza como si él fuera cantante de patio usted que pueden pensar de un maestro de la un gran maestro de este folclor de la música vallenata tratando a un colega de esa forma después de ser rey vallenato escuchen Luchito Daza por favor Luchito Daza yo como usted no quiero y no tengo por qué tener polémica no se meta usted a decir que yo tengo 70 años en la música quiere ponerme como un anciano a usted le queda difícil que pise donde yo he pisado como artista cuénteme un éxito si quiera que se acerque a se acabaron ya o a quien fue o aunque mal paguen ella usted no tiene éxito usted es un principiante que le dieron un festival vallenato aquí eso es una cosa muy diferente le pido el favor que por este grupo no me escriban más ni haga polémica conmigo si quiere hablar conmigo llámeme a mi teléfono que usted lo tiene de ese está se dando publicidad loca que usted es un tipo de patio de parranda usted no es de escenario o yo yo son 46 cantantes que han pasado por mis manos usted no puede ponerse a igualarse conmigo el hecho que le dieron un rey vallenato y yo no he visto nada el primer éxito del rey vallenato donde está de ese bobo de ese ser tan bobo lo mismo Gaby vayan ustedes dos que están igual a nivel a rebuscarse por ahí en los pueblos y en después dan ustedes soy yo a mí déjenme tranquilo por favor no me escriban más en este grupo porque me salgo del grupo automáticamente respeten los integrantes de este grupo ese guajiro está que me saca la piedra no voy a descansar hasta meterle su parón y bajarlo de la nubecita esa en la que está él no se preocupe bueno mi gente bueno mi gente lo que dice el comandante Emilio Oviedo muy grave muy falta de ética muy falta de profesionalismo hacia el compañero no tengo nada en contra del maestro pero realmente me dejó con la boca abierta que todo lo que decían realmente en la novela era verdad y que realmente es verdad y eso me imagino que en la novela esa historia la habrá contado su esposa de Rafael Orozco la esposa de Rafael Orozco entonces comandante mi respeto para usted tenía otro concepto de usted y realmente que mi Dios me lo bendiga porque realmente estos muchachos si tienen talento y que realmente usted desde que se separó del maestro Fari Ortiz usted ya no suena como antes así que mi gente y yo creo que ya usted ya está prácticamente retirado y yo le hago una pregunta ¿por qué nunca le han hecho un reconocimiento en un festival vallenato? ¿por qué nunca le han hecho un homenaje si usted es un gran maestro de la música vallenata? que realmente maestro que mi Dios me lo bendiga no es nada personal mi gente déjenme su comentario acerca de qué piensan de la música de estos tres artistas y quién tiene la razón porque realmente al maestro a Gaby Julio a todo un gran respeto para todos ustedes y que mi Dios me lo bendiga así que mi gente déjame tu comentario quédate en este video y ya sabes suscríbete al canal dale a la campanita para que así te lleguen las notificaciones de cada video así que mi gente muchas gracias y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes a todos ustedes